Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que ya andan buscando Por tu mala magia Gente sin pagar Por tu mala magia Gente sin pagar Yo te lo dije caray Te iba a salir caray Todo el mundo ya sabe la historia Todo el mundo sabe la verdad Que tú ganaste un dinero y perdí Y te apuiste sin antes pagar Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle 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 Cuidado en la puerta Que ya andan buscando Por tu mala magia Gente sin pagar Por tu mala magia, te hiciste sin pagar Por tu mala magia, te hiciste sin pagar A violar la regla del domino, que dice el tirote de palo, que cómalo y ahora Y te van a castigar Por tu mala magia, te hiciste sin pagar Te andas buscando un carro negro, lleno de gente, lente oscuro, bomba y antena larga Lo de la seguridad Por tu mala magia, te hiciste sin pagar Te andas buscando unos tipos, cuando eres chiquito, su papá no lo quería, su bolita tampoco Y su papá tampoco, lleno de grande, viven repartiendo cofetas Por tu mala magia, te hiciste sin pagar Por tu mala magia, saliste mal jugador, perdiste y te fuiste Y ahora con sangre te van a cobrar Por tu mala magia, te hiciste sin pagar Por tu mala magia, me mala magia, me mala magia Por tu mala magia, me mala magia, como alguien pasa Que tú no sabes sumar Por tu mala magia ¡Uh! ¡Bueno, rancé araya! ¿Para párpada para? ¡Guau, rancé araya begins! ¡Muy bien! ¡Bueno, rancé araya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!